Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar 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 Tú me hiciste llorar